Venga, vamos a seguir con el capitulillo Donde lo dejé Un poco más adelante Porque pasé algo yo solo Pero básicamente es el siguiente capítulo El humo se ha ido Joder ¿Dónde está? Hay otro tanque ¿Dónde está? Marca por aquí Estoy yendo, estoy yendo En cuanto nos reunamos con Kai y Tyson Vamos directos a Miami Se dice que podía arreglar Bueno, ya estaba acabando el episodio 8 La verdad ¿Dónde está? Bueno, a ver qué pasa Ya estamos cerca del desenlace Del juego Así que a ver qué pasa Radio, uniformes C4, equipo de buceo Arneses Cables y... Un robot que abre cajas fuertes Estamos listos, ¿no? Sí, listos Vamos a Miami Espera Hay que dar la última pasada a este sitio No hay que dejar nada que nos incrimine Vale Avísame cuando termines Bueno, hombre Si no estaba mirando No estaba mirando Pensé que... Que esto era un vídeo La verdad Igual lo mataron Igual lo mataron, ¿eh? Ah, no, no Te jodiste Te jodiste, güey Por subnormal Bueno, algún día tenía que palmar este puerco Sí, está bien Es dos ¿No vas a contestar y saludar? ¿Qué cabrón? Vamos, Tyson ¿Dónde coño estás? Ya debería haber salido de ahí Se ha pasado más de una hora Quizás se haya perdido En la puerta hay un cartel que lleva hacia el tanque No es tan difícil Chicos, lo siento Me he perdido ¿Dónde cojones estás? Encontrar el tanque de agua fue fácil Encontrar el desagüe no tanto Hay más tubos que en el órgano de una iglesia Eh, Tyson, apártate de las cámaras Relax Lo único que ven es un limpia ventana Es muy trabajador Preparad el cable Vamos a entrar Mínimo contacto por radio hasta que salgamos Entendido Entendida A ver el muelle Cómo está hecho Muy guapo Los edificios aquí de... Esto ya es Miami otra vez Entiendo Creo que volvimos a Miami Pero tampoco juraría Sí, Miami Parks Sí Moja, 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 moja Friganismo Hostia, yo nunca voy a hablar de eso, tío Friganismo Voy a mirar, tío Friganismo Ah, sí Estilo de vida anticonsumista Por si que existe, sí Joder, flipa Me gustan esos detalles en los juegos Aunque este no tiene muchos Ese sí es uno Joder Joder, pobrecillo, tío ¿Y estos qué hacen? Vale, tiran petardos Vale, esos detalles molan, tío Ahí está la furgoneta Este paisánico Sky high cleans Que nos vamos a los edificios Eso parece A limpiar Dicen que mejora el juego al final Y que el final está guay A ver si es verdad Aunque este tampoco es el último episodio todavía 700 millones de litros de agua 700 millones de litros de agua Estuvieron a punto de caerme En la cabeza 800 mil litros Da igual Me gustaría que alguien comprobase Que es seguro Si tienes otra forma De llegar al ático Te escucho Y volar el tanque estabilizador Fue idea tuya Parecía más factible Cuando no estábamos a punto De hacerlo Tyson, cumple el horario previsto Dame el T4 Aquí está ¿También me has metido aquí un sándwich? Bueno, escribir bomba si quieres Vamos, acabemos con esto Lleva el cable hasta la lancha Tío Debería estar ahí arriba con el bestia ¿Quieres cambiarme el puesto? Mira, pensándolo mejor, no Pásalo bien Buen intento Se acaba el juego Y sigo con las mismas almas Tío, que asco O casi las mismas Es siempre lo mismo Claro que hay varias formas Voy a probar esto Ah, sí que funcionó Son de seguridad Pensé que no funcionaría Porque como yo no soy poli ¿Qué pasa? Que le den por culo, tío No es tan fácil Y acercándose por delante No sirve No sirve ni de brasa Vamos Tres menos Hostia Espérate que me viene el por aquí Y no lo veo Hostia Ahí detrás Ah, muerto Es que me vienen por detrás Tío, me cago en Dios Esta posición No sirve No sirve, no sirve Esta posición Hay que buscar otra O hay que moverse Para algún lado Cago en Ross Vuelve a empezar, tío Tuvisteis suerte vosotros, eh Vosotros van a morir Pero vamos Aquí en principio no hay nadie ¿Eh? ¡Joder! ¡Ve quieto ahí! Vale, está hecho Tómetelo con calma, tío ¿Qué pasa? Si tuviera un silenciador, tío ¿Qué coño? Sería lo suyo ¿Cómo viene peña por aquí Si no había nadie? Será por abajo En serio ¿En serio? Me mata de dos escopetazos Había bastante distancia, eh Joder Joder ¿Qué? ¿Qué es eso? Mierdao No sé por dónde ir ahora Por ahí me ven Mierdao 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 Joder Ah, es lo que hay, tío Mucho rollo Me aburro, tío ¡No! ¿De dónde me dan? Ah, de ahí, vale Al menos ya sé dónde está la alarma Está aquí dentro Así que no van a venir más ¿Y esto, tío? ¿Dónde va? Arriba, ¿no? Ah, prefiero matarlos Nena, ¿qué haces? Hostia, ojo Dios, qué mala punta No lo mata, tío No sé cuántos tiros le tiró Y no lo mata Te cubro las espaldas ¡Eh, por aquí! ¡Eh, por aquí! Más ráfaga, cabrón Bien Bien Entonces esto de llamar al acceso ¿Para qué vale? Ah, bloqueado ¿Dónde hay armas? Barca, aquí ¿No le puedo disparar? Por estar detenido, quizás Pues vaya suerte tuvieron Vale Seguro que averiguaré el código Ascensor desbloqueado Espérate Que aquí hay armas Va, esto no me sirve para nada No, porque quiero ver esto ¡Venga, venga! Que esto no me sirve para nada Que ya los maté Pero que es que no se le ha quitado ¿Qué coño hay? Nada Ascensor, va ¿Y tú por qué no llamas, coño? Estás tonta ¿Y tú por qué no llamas, coño? Estoy en la planta 19 Pero está llena de guardias Vale Pues vamos hasta la 20 Atácalos desde arriba Bien ¿Qué hacías? El 4 de julio Cuando eras pequeño Poner salsa de pescado en los perlitos Ver cosas explotar Tyson, estamos en la 20 Bienvenido a Preferent Outcomes Estoy fuera de mi despacho Que hace esquina Parece que está en obras Vamos para allá Vale, hay varios ¿Qué ha sido eso? Yo Probablemente No, no está mal No Pero deberías de haber mirado tu espalda Están en fiestas o qué ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Por aquí? Este tío está pirado Por avenida por aquí Vale Sí que me tenías Pero si no disparas, amigo Si fuera difícil, difícil De verdad Ahí me mataba Pero sí De todas formas Esta prueba En estos sitios Está bastante guay Reduces a los que puedes Y luego Y luego Pues ya El resto Si no puedes Pues tienes que ir matando Es lo que hay Yo sí que eres buen payaso Hostia, que me meto mal Y sigue vivo ¿Cómo? Ni idea Creo que están todos muertos Tyson está loco Tyson is crazy ¿Sí? Vamos Toma Boomer te ha preparado El almuerzo ¿Sabes que hace como ocho días Que no cometo un robo? ¿Seguro que has encontrado La tubería correcta? Seguro Dos está inspirados Vamos arriba Aos, a tu divertida Dos confían Que con ese ascensor Privato el ático Sea seguro ¿Pero es por aquí O por donde es? No Tiene que ser por aquí Claro Sí que la tía va aquí Este tipo de misiones A veces a que me recuerda Un poco a Perfect Dark Un poco bastante Despejado Vosotros dos Bufos pirados Explotad las cargas Cuando queráis El agua del depósito Caerá por el fuego Ponte la máscara ¿Estás seguro de esto? Oye Si queremos el dinero Tengo que pulsar este botón Vale En Los Ángeles me dijiste Que confiar en ti Eloy Y mira lo que te ha llevado Bien relax Cae Va a funcionar No tengo ni idea De si funcionará Supongo que ahora Me toca a mí Confiar en ti No tengo ni idea No tengo No tengo Gracias por ver el video 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 Aquí vale, es donde me decía el tío Gracias por ver el video Vale bestia, haz tu trabajo Es que no vas a vigilarlo No necesita que le den ánimos Chicos, malas noticias Déjame adivinarlo Tenemos compañía ¿Cuántos? ¿Recuerdas el peor caso que planteé? ¿Tú guárdame? Ese palmo Que queda aquí ¿Qué voy a tener minas trampa, nena? No, ¿de dónde? No, ¿de dónde? Por detrás De delante es imposible Mala cobertura Bueno, es que no me cubren Es que no me cubren directamente nunca Los compañeros en este juego O te cubres tú No solo no te cubren Sino que no mata a nadie Pero bueno No las tengo Así que me quedo aquí con ellos Mirad por ahí Cuidado Esos tíos juegan Mirad por ahí Buscad por todas partes Echad un vistazo ¡Separaos! Si hay alguien Encontradlo Mirad por ahí Son antibalas tío Atrás Lego a uno Un ataque Un ataque ¡Alto! Mirad por ahí Cuidado ¡Vamos! ¡Está allí! ¡Vamos! ¡Ogedlo! ¡Utra! ¡Utra! ¡Se vas tú, me engaño en Dios! Esto te servirá. Me debieron de tirar... Una granada de esas de mierda, tío Hostia, ¿por dónde me meto? Esto que es una puta broma, tío ¡Es una broma! O sea, hay humo ahí, humo aquí Es que no sé por qué coño no tengo mascarilla o algo Estoy hasta los huevos Igual si la tengo, tío Pues mira, mascarilla, que te den por culo, joder Si me la puta suda el puto gas ese ¡Tenemos que frenarlos! Nick, si tienes minas, crampa, colócalas ya Pasos Están aquí Seguid buscando Voy a ir a echar un vistazo Cuidado, esos tíos juegan duro ¡Separaos! Buscad por todas partes ¡Cabrón, miradlo! ¡Cabrón, miradlo! ¡Cuidado! ¡Lo veo! ¡Cabrón, miradlo, caído! Danza 5 de gas Voy a la altura Por allí ¡Cabrón, miradlo! ¡Suscríbete al canal! 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 armas sin balas. Tú ponme un arma sin balas, me cago en la leche. Constantemente me pone la misma arma. Parecen gilipollas también en este juego. Bueno, ¿y eso, petado de polis? Creo que era un polis, va. Venga, toma más fantasmada. ¡Pah! ¡Qué cabrón, tío! ¡Hostia, que salgo de la misión! ¡Más peña, tío! ¡Este es increíble, macho! ¡Pero es que no se puede hacer nada! ¡Me tiran 50 cóteles molotov, joder! Ya me estoy poniendo hasta los mismísimos cojones de tanto molotov más tanta mierda, hostia. Chaleco brindao. Mina. Tirolina. Esto en verdad no sé muy bien para qué vale. Joder, ya estoy hasta los huevos de tanto molotov más tanta hostia. Vale, hombre, vale. No mueran nunca. ¡Vale! 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 Ok. Y no hay defensas por aquí. De cubrirme. Hasta aquí. ¡Pero aparta, tía! ¡Me cago en la hostia! Vente justo por donde quiero disparar, por vale. ¡Pero cuántos vienen colgados! ¡Hostia! Parece una zona de guerra en vez de Miami, tío. De exageración también. Pero bueno. ¡Mi madre por el otro! ¡Bah! ¡Pero cuántos hay! ¡Un dos, tres, cuatro! ¡Bah! ¡Son la hostia, tío! ¡Kai! ¿Estás bien? ¡Ey! ¡Por aquí! ¡Sí, fuémate! ¡Ah! 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 ¡La hostia bendita de estos taros huevos, tío! ¿Y dónde vas? ¡Y estaba ahí! ¡Ah, tío! ¡Ni vaciándole el cargador! ¡Y el otro, pues detrás del coche estará! ¡Eh! ¡Atención! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Ni! ¡Dónde estás! ¡Ya vamos! ¡Bumber! ¡Ha llegado Tyson! ¡Chicos! ¡Venid rápido! ¡Pues quita sea! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Cogedlo! ¡Ni! 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 ¡Cincuenta putos mil matones! ¡Hostia! ¡No soy gilipollas! ¡Me vuelvo para atrás! ¡Qué! ¡Me cago en Dios! ¡Pero de dónde salió ese! ¡Ay, ay, ay! ¡En el radar, desde luego, no salía! Esto es una puta coña, tío. Aparecen de la nada. Es que ni lo vi, ¿eh? ¡Acabo de caer! ¡De un puta edificio! ¡Estoy robando! ¡La virgen! ¡Nada! ¡Sigo sin poder darle! ¡Voy por aquí! ¡Acepto! ¡Hijo de pedra! ¡Fuego le hará salir! ¡Nick! ¿Dónde estás? ¡Ya vamos! ¡Chicos! ¡Belito rápido! ¡Puesita chica! ¡Se sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Celadlo! ¡Hijos de puta, tío! ¡De verdad! ¡Hijos de puta, tío! ¡Habatido! ¡No me cubre esta tía! ¡No me cubre nada! ¡Mira por dónde viene este! ¡Es que no cubre una mierda la tía esta! ¡Hala! 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 ¡Fuego va! ¡Esperad! ¡Y ahora me tengo que tragar esto! ¡Es que si se mueve me jode! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde estás? Me lo dijo. Vale, pues nada. Siguiente capítulo en 20 segundos. Y el siguiente capítulo lo grabaré en otro vídeo. Todavía quedan dos, así que aún queda un poquicho.